Un primer premio muy promocionado y muy gordo, muy suculento, como le gusta a usted decir, 15 palitas. 15 millones de pesos en danza. Con ojo atento, ahí. 39.258, primer premio. Se vendió en Capital Federal, en Avenida de la Constituyentes, 6.101. Bueno, y el aplauso para Papá Noel. Y el aplauso para Papá Noel.